enseñar cosas vamos allá y aquí mi patín está guay no bueno ahí está mi otro patín eléctrico que está ahí aquí este es mi cuarto y vamos a hacer aquí aquí mis peluches en mi otro cuarto la terraza aquí vale como no sé habéis escuchado darle like dale like a la campanita y a todos los likes adiós